Un límite de 60 días de permanencia en los albergues migrantes de Nueva York es la nueva regla que han comenzado a implementar. Aunque ya estaba en vigor en refugios sobrepoblados, ahora la han extendido a todos los que maneja la ciudad, dejando en un limbo de vivienda a mujeres con hijos como Alexandra Rodríguez. Eso me explicaron que era 60 días, pero no me dijeron si me iban a sacar o no, solo me dijeron que era 60 días dentro del Chester. Llegó esta semana de Venezuela con sus niños. En dos semanas entrarán a la escuela cerca del albergue donde residen. Pero con la nueva regla podrían tener que mudarse, lo que dificulta que asistan a clases. Espero y no sea el caso, pues. Espero no sea el caso y se pueda cumplir lo que ellos dicen de que puedo renovar lo que es la estadía ahí en el Chester, porque si no ya es difícil. A través de cartas les envían notificación. Desde que se implementó la medida en enero se han entregado más de 19 mil avisos a familias con niños como la de Joana, que ha pasado por esta situación, dice, tres veces. Si uno está aquí y los niños están en, qué sé yo, en 40 minutos a la escuela y los cambian a otro lugar, a veces los van a más lejos. Y los niños así no van a tener en sí una común con los demás niños porque se están cambiando de escuela cada rato, entonces sí afecta bastante eso. Nadie vino hasta aquí a vivir temporalmente en un albergue, dijeron funcionarios de la ciudad, aclarando que las familias con niños muy pequeños pueden pedir extensión, pero esta vez no garantizan que podrán regresar al mismo refugio. Coaliciones que apoyan a migrantes reaccionaron. Sin soluciones de viviendas inclusivas y de apoyo, nuestro sistema de refugios va a seguir sobrecargado y estas reglas no van a ayudar ni a la ciudad ni a la gente que está llegando aquí. Por su parte, el alcalde dijo que es una crisis insostenible. Según cifras de las autoridades, aproximadamente 30 mil niños y padres inmigrantes viven actualmente en los refugios de la ciudad de Nueva York y aseguran que no serán expulsados simplemente a las calles. Organizaciones les recuerdan que tienen derecho a pedir extensión en los refugios o en centros de reunificación, como el Hotel Roosevelt. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.